con los motociclistas, porque vean ustedes lo que ha pasado en Villa El Salvador. Este sujeto que estaba realizando maniobras temerarias, terminó ocasionando un accidente terrible en Juan Velasco Alvarado. Se choca contra una mototaxi que venía por la otra avenida en este cruce. Todo fue grabado por esta cámara de seguridad del distrito. Él ya venía haciendo una pirueta, otra cámara lo había registrado y claro, en el último momento pierde el control, no logra frenar a tiempo y termina impactando la moto. Él resultó herido, por supuesto, y tuvo que ser llevado a un hospital. Los pasajeros de la mototaxi también terminaron con algunas lesiones. Por eso es que uno se queja de este tipo de cosas. No es porque quiera ser mala onda, que se le corta la diversión o que por último solamente involucra su vida. Pero vean ustedes cómo termina afectando la vida de otras personas.